Bueno, quiero decir antes que nada agradecer a los medios de comunicación que nos acompañaron en todo el recorrido porque creo que se ha despertado mucho interés en las escuelas y qué bueno que en este momento se pudo dar este recorrido para que muchas de las dudas quedaran perfectamente aclaradas. Felicitar ampliamente a la doctora Raquel Sosa, a todos los directivos de las cinco escuelas, a los responsables académicos porque verdaderamente han hecho un trabajo esplendible. Debe de regir la lógica académica. Sería muy lamentable que diputados de otros grupos parlamentarios que sí quieran ensuciar este proyecto que es un proyecto noble, que es un proyecto transparente, que obviamente hay cosas que tenemos que ir resolviendo en el camino. Iniciar cinco planteles educativos no es tan sencillo y se van a ir resolviendo y creo que los medios de comunicación se dieron cuenta del tipo de planteles, del tipo de mobiliario y lo más importante, la parte académica, la parte de la estructura académica de las cinco escuelas. Hacer una invitación a los diputados de los otros grupos parlamentarios que se echen este recorrido, que vean de lo que se trata, que vean de manera no sesgada, no política, este esfuerzo educativo que creo que es sin duda un gran proyecto educativo. A todos los diputados de la Asamblea Legislativa un disco para que lo vean. Le vamos a hacer llegar a la Secretaria de Educación del Distrito Federal un disco para que lo vean. Le vamos a hacer llegar al Secretario de Educación Federal un disco para que vea estas presentaciones. Lo vamos a difundir mucho porque es muy importante que toda la sociedad vea lo que nosotros vimos, vea lo que ustedes como periodistas lo vieron y vea, insisto, quitando la parte política, vean lo fundamental, que es la parte académica. Yo no me queda más que a nombre de mis compañeras diputadas, de mis compañeros diputados, agradecerles también, porque no solo es un asunto de recursos, nosotros imponemos los recursos, pero ustedes ponen su expertise, ponen su trayectoria, ponen su experiencia y ponen su nombre al frente de este proyecto y eso vale más que los dineros que nosotros ponemos. Felicidades y muchas gracias al doctor y a Raquel, nuestro reconocimiento absoluto. Muchas gracias. Creo que sobre lo dicho doctor, vale la pena hacer una precisión. Como en todas las escuelas, el grupo que fue invitado a constituir la asociación civil que dirige la Escuela de Ingeniería, fue invitado con una precisión muy específica. Vamos a destinar recursos, la gente de Morena, sus diputados, sus diputadas, sus delegados, etc. Pero no habrá la menor injerencia de Morena ni de sus representantes en el manejo académico de la escuela. Nosotros nos comprometemos a hacerlo con toda transparencia, a libro abierto, pero la responsabilidad académica dependiendo de un grupo de profesionales que no tiene nada que ver con un partido político. Así es que esto es una organización desde el punto de vista política, llamémoslo como decimos nosotros, es químicamente puro, pero con un enorme compromiso con ese partido que ha tenido la generosidad de aportar recursos para este partido. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado César Cabriento. Vamos a dar la palabra a la doctora Raquel Soselízaga para que nos hagan a favor de cerrar este recorrido. Pues yo en realidad lo que quiero es agradecerles a todos ustedes, hombres y mujeres extraordinarios de este país, que hayamos podido permanecer durante, en este momento son ocho horas juntos. A veces se dice que los diputados y diputadas no trabajan, ni que los medios de información nada más llegan, toman la foto y salen corriendo. Pero de veras quiero decirles que lo que estoy viendo yo en este momento y mis compañeros también, de tanta gente que ha seguido todo el recorrido de este día, es notable, diría es histórico. Eso no suele pasar nunca, ni en conferencias de prensa, ni en reuniones de trabajo. Para que ustedes confirmen lo que es la solidez académica e institucional de este proyecto. Yo quiero decirles a todos ustedes, pues así como todos nuestros agradecimientos a nuestros diputados y diputadas que han estado aquí al pie del cañón trabajando, nuestros jefes delegacionales que se han portado espléndidamente bien también y que han trabajado con nosotros y que van a ser un pilar muy importante en unas carreras diferentes donde nadie salga de estas escuelas diciendo yo no sé hacer nada. Nuestros jefes delegacionales y jefas delegacionales están ávidos de que haya estos muchachos extremadamente inteligentes, creativos como lo son todos, dispuestos a trabajar en sus escuelas. Y desde luego, pues nosotros vamos a alimentar de muchas maneras el conocimiento que se discute en la Ciudad de México sobre los problemas de la Ciudad de México, todos los que analizan los diputados y diputadas y desde luego los que estamos viviendo día a día todos nosotros. Y que aquí, pues todo ha sido realmente y no es ninguna ficción, solidaridad, empatía, entusiasmo, convicción, por el sentido en que deben cambiar las cosas en la educación. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes, a todos, por darnos esta oportunidad de hacerlo. Andrés Manuel López Obrador, que ideó desde hace mucho tiempo también, junto con muchos de nosotros, todas las formas posibles de dar educación a los jóvenes de manera que nadie se quede abandonado en la calle, frustrado, enojado, entregado a cualquier otro tipo de comportamiento o ajeno al país porque no hay quien lo reciba. De veras, muchas gracias. Ha sido y es un inmenso privilegio estar en este grupo de trabajo. Muchas gracias a todos.